a tu pareja o 1415 Nori Joffre, míralo ahí en Lo Sé Todo, míralo Amigos de Lo Sé Todo, Rocky mi amor, yo lo siento tanto sabes que vine a hacer la obra de Puerto Rico todo sobre mi madre, pero ahora voy a hacer todo sobre todo porque me quedo en el programa, ay que pena contigo no, tú tranquilo que yo abogué por ti y dije no lo saquen, pero déjelo en el estudio que se ve muy lindo allá y yo me encargo de la calle porque tú sabes que yo soy del pueblo y el pueblo es para mí con Lilian ¿Qué tú opinas de la deportación de Justin Bieber? Ay que linda, me encanta me encanta te felicito mi amor, te felicito tú sabes que yo estoy libre, he tenido unos problemas con la justicia últimamente y están llenando firmas para deportarlo bueno que no lo deporten porque hay que darle oportunidad a todos los seres hay que darlo por tú qué bella qué linda me encanta qué sweet pero que no lo deporten 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 pero ahora me confundieron aquí bueno, si tienes lo justo sí, si no es justo pues no claro, si tienes lo justo yo quiero quedarme contigo que bella tú eres mi amor y hace esto que no es un buen ejemplo para la juventud ¿qué es tu opinas? que no lo puede hacer que no lo puede hacer que no lo puede hacer pero vas, ves tu cobo pero te vas entiendo qué linda ajá ajá ay Dios, mira tu cobo yo me la como qué linda, mami me encanta gracias, ¿sabes? y esto fue para lo sé todo Lili, envía un beso ya a Rocky a Rocky hace gozar todos los días y nos pone alegre con el programa no digas cómo te pone a gozar yo estoy con la ropa puesta con la ropa puesta hee hee hee